El torneo SU-23 no es un torneo que es obligatorio de dar a los jugadores. De hecho, en las diferentes convocatorias, Lanús siempre ha cedido a los jugadores. En caso muy puntual, como lo han hecho otros clubes, no cedieron. Acá se da una situación que no es normal. Los jugadores del extranjero no te lo dan a ninguno. A mí cuando llegan a la convocatoria los tres jugadores, Lanús y Abel Monte, que es un jugador importantísimo para nosotros, Kosani, que es el arquero suplente, y Valenti es imposible que lo de Lanús. Esto lo hemos hablado con el jugador. Me dejás hablar, yo te digo una cosa. El hecho de que no se junte Superliga con AFA, esto te lo hacen muy simple. Vas en un barquito, se cae al río tu mamá y tu papá. Puedes salvar a uno nomás. Y te ponen en esa disyuntiva. Lanús, por el ajuste que hizo económico, que venimos haciendo hace dos años, tiene dos centrales nada más. Dos centrales. Valenti y... Muñoz. Muñoz. No hay ni suplente, porque el tema este que vino del dólar, Lanús se tuvo que adaptar. Los dos jugadores del extranjero los tuvimos que rescindir los contratos. Que son Narcilla Guerreño y Tiago Pañuzat. Pero San Lorenzo te puede decir, yo no tengo otro novio como Gai. Bueno, por eso es un tema... A ver, yo te quiero explicar esto. Por eso todos los clubes no decís una excusa futbolística. Pero acá yo no meto ninguna excusa, simplemente esto. Si acá de esto, hace un año, se hubiese decidido en el fútbol argentino que se dan los jugadores para la selección sub-23, se hubiese reglamentado, se habla y demás. Porque bueno, yo no voy a entrar a hablar de otros casos. Porque no me corresponde hablar. Salió el caso de Lanús, que se lo convocó. Yo hablé con Tapia y le dije, Lanús no lo puede ceder al jugador. Lo dije de entrada, cuando no estaba la convocatoria oficial. Nada más. Ahora, yo no es un tema para mí terminado. Nosotros tenemos que... Hay cosas que yo no puedo hacer. Hoy tengo que traer un marcador central suplente. Lanús no vendió jugadores. No tengo un peso para incorporar. Bueno, te pregunto. Con plata no hay defensores centrales. Sin plata creo que es más difícil. De hecho, hoy están entrenando dos chicos que los subimos ahora, que la verdad que es prácticamente imposible afrontar un torneo así. Yo lo escuchaba al técnico hablar de a Batista. De que no, hay selecciones en el mundo que los jugadores locales los ceden. Yo no voy a polemizar con Batista porque no me corresponde. Pero yo tengo algo que lo hablo con Tapia. Faltan siete fechas para terminar el torneo. Hay equipos que están jugando el desecho, equipos que están jugando por el campeonato. Acá la Superliga tendría que haber suspendido dos fechas el torneo. Yo te hago una pregunta. Cuando hay fecha FIFA, ¿qué pasa con los jugadores? ¿Hay fecha acá? No. ¿A quién afectás? A Boca y a River. Acá afecta a la mayoría de los clubes del fútbol argentino. Te pregunto. River, Julián Álvarez. Sí. Montiel, qué raro. No lo vio Batista, para citar a Montiel. Bueno, ya entrás en... No, entro en el subjetivo. Bueno, pero está bien. No está bien. No está bien. Pero no cuando escucho una cosa. Entonces pará. Esto es bien clarito. No, no, no. Pero vos estás diciendo...